Con la presencia del alcalde de Torremolinos, José Ortiz García, acompañado por miembros de la Corporación Municipal, el sábado 25 de julio se convertía en una fecha para el recuerdo. Hoy tenemos la gran suerte de celebrar, no solo un día, sino tres días, de lo que va a ser el Pride más importante, de referencia además de toda la provincia de Málaga, y tenemos ambición de que se traslade y sea un referente internacional. Aquí en estos días hemos concentrado no solo actividades de ocio, sino muchos eventos. Queremos también recalcar que es un acto también cultural, social, con una repercusión enorme en toda la sociedad de Torremolinos. Entonces hemos implicado no solo empresarios, sino ciudadanos y ciudadanas que quieren sacar adelante un referente tan importante para nosotros. Queremos convertirlo en un verdadero icono y además también es un hecho reivindicativo, el que queremos hoy trasladar a toda la sociedad. Todavía hay determinados elementos en nuestra sociedad que no permiten pensar que la igualdad es un hecho real en nuestra sociedad. Queremos también aprovechar en estos actos la parte reivindicativa y queremos demostrar que vamos a ser capaces a rechazar posturas intransigentes y dogmáticas que no permiten pensar que la sociedad debe ser igualitaria. Esto también es una reivindicación en el día de hoy, en estos tres días. Y vamos a apostar porque, como decía Torremolinos, sea un referente y en los próximos años podamos celebrar un referente internacional en torno al Pride. Muchas gracias. Las cosas van cambiando y yo creo que van cambiando para bien. Y siendo un referente mundial, como lo fue siempre Torremolinos para el tema LGTBI, es decir, Torremolinos ya existía, yo siempre lo digo, pero a mí me gusta recordarlo también, que Torremolinos existía y no teníamos Sitges, no teníamos Chueca, no teníamos Canarias y hemos ido perdiendo ese turismo que tanto valor da a esta ciudad, ¿no? Y bueno, y si esto, el hacer un orgullo después de 26 años de gobierno autónomo, quiero decir, de ser un pueblo independiente, revitaliza el turismo, pues qué bien, ¿no? El día grande del Pride LGTBI de Torremolinos, donde una manifestación, acompañada por carrozas con música y mucha animación, partía desde el ayuntamiento, en torno a las 18.30 horas, para continuar por la calle Rafael Quintana Rosado, avenida Isabel Manoja, pasando por la avenida Palma de Mallorca, hasta llegar al centro neurálgico de la fiesta, de nuevo, la plaza de la Nogalera. Y allí, Charo Reina, encargada de dar el pregón, seguida por Nacha Lamacha, la encargada, en este caso, de dar paso a artistas como Maica Romero, Rebeca Moss, Topacio Noules, Lorena Larios o Pink Diamond. Un evento de reivindicación de derechos para la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, con motivo del Día Internacional del Transformismo, que se celebra cada 25 de julio. El evento empezaba con la celebración de actividades culturales y exposiciones en diferentes locales del centro del municipio, a los que acudía la concejala de Cultura e Igualdad, Aida Blanes, como el Vanilla Café, con la exposición Vida, del artista José Carlos Gingómez, o con la muestra Derechos Humanos en el local New Planet, hasta un total de nueve eventos para terminar con la fiesta Fluor del Bar Centurión. Y el viernes 24 de julio, con la segunda edición del Orgullo Solidario, siendo precisamente la concejala de Cultura e Igualdad, Aida Blanes, la encargada de entregar el cheque solidario a Emmaus. Que ha conseguido hasta ponernos de acuerdo, que ya es difícil, pero que sí, que ha sido un apoyo bestial por esta chica, independientemente del ayuntamiento, de colores o de ideas, ha sido bestial el apoyo de esta chica por el orgullo que hay de Torremolino. Un aplauso para ella. Fue el Orgullo Solidario, donde se entregaron 2.000 toneladas de alimentos y 400 euros en metálico al comedor social Emmaus. Y el viernes 24 de julio, actividades en la Plaza de la Nogalera, como una noche dedicada a la visibilidad lésbica, carpas y escenarios con DJs y actuaciones, o uno de los actos más esperados, la Gymkhana en Tacones, en la zona de Danza Invisible.